Autorepuestos Lucilo Domínguez, con venta de bombas para agua, plantas eléctricas, vehículos, electrodomésticos, repuestos al por mayor y detalle, y motocicletas en sus diferentes modelos. Ubicado en el cruce de Guayacanes, Laguna Salada, con sus sucursales Eninver, Puerto Plata, Sosua, Samaná y Santiago Rodríguez. Con su marca exclusiva de piezas y motores Virgo. Teléfono 809-585-7733. Autorepuestos Lucilo Domínguez, líder nacional en ventas de motocicletas.